Ya se lo decíamos en el corte comercial. Y es que la venta y la adopción de mascotas es el problema, la disyuntiva en este caso. Efectivamente, pero mire, para que usted esté enterado, hablamos que detrás de cada caso, bueno, pues existe a veces maltrato. Así lo aseguran algunos veterinarios. La venta de mascotas en redes sociales ha tenido un impulso importante durante la pandemia, según refieren expertos en salud animal. Sin embargo, detrás de cada historia de peluditos puede esconderse un caso de maltrato animal, aseguran veterinarios. Que cruzan a los animales para la venta. Aproximadamente un perro no más puede traer a lo mucho dos camadas, pero a veces las obligan hasta cuatro o cinco camadas si se mueren los partos o se la toman los perritos. Y aparte son más riesgosos los partos de perros de raza. En casos graves los animales pierden la vida o contraen enfermedades venéreas. Sin embargo, los médicos o tecnistas recalcan que el maltrato ocurre también en la adopción. Sí se nota uno cuando uno está maltratado y haciendo adulto, se nota mucho en el descuido. Sobre todo a nosotros que nos traen el servicio de estética, se nota mucho que no es constante el servicio que le dan. Entonces ahí nosotros como médicos sí lo consideramos como maltrato. Aunque recomiendan adoptar y no comprar, los veterinarios señalan que el chequeo es primordial para evitar incidentes, detectar problemas de salud y de conducta, sobre todo cuando los cachorros vienen de la calle. Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.